Vale, vamos a ir poniendo el vídeo y vamos empezando a contestarlo. El 000 de Geray, desahogo. Por estas cosas se ríen de la calistenia. Pero bueno, ya que para las pocas críticas y debates que hay, pues por lo menos está interesante responder. Ojalá hubieran críticas un poco más elaboradas y con unos argumentos un poco mejores, pero bueno, como esta es de las pocas que hay, los demás youtubers son un poco más... que no se mojan mucho en ese sentido, pues vamos a ver qué tal. Señores, toca hablar de un tema que la verdad es que, pues eso, ya tocaba, ¿no? Tratar porque la verdad es que me está empezando a tocar un poco las pelotas. Y se trata del estúpido C. Como siempre, desde el principio ya con los insultos, las malas palabras y tal, bueno, eso ya en él se da por hecho y no parece que lo vaya a cambiar en breve. Básicamente, cada vez que alguien cuelga, pues, una especie de serie o de levantamientos en su Instagram, pues la mayoría de las veces siempre va a haber algún hijoputa que le ponga en los comentarios cero, 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 cero. Y esto, pues, sale de nuestro querido amigo Geray, ¿vale? Que básicamente él lo hizo como una especie de mofa. Lo mismo, una persona que pone cero, cero, cero y tal, ¿vale? Pero no te está insultando, no hace falta que lo llames hijo de puta, ¿sabes? Es siempre el mismo rollo de, bueno, te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero no te está faltando el respeto por poner cero. Y él ya, venga, un hijo de puta que pone cero, cero. La gente que coge y a la hora de hacer un reto o a la hora de, bueno, ejecutar cualquier ejercicio, hacen un recorrido incompleto y de ese modo es como que de una forma burlona, completa, pues no cuenta, ¿vale? Y pues eso mismo, ¿no? Eso es lo que quiere decir cero, 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 cero. Eso sobre todo sale de los típicos retos de flexiones. Está gracioso lo de que suena cero cuando alguien me sigue y el tío va hablando del tema del cero y de fondo, cero, cero. O de algún tipo de reto de calisteña, de dominadas o de cualquier manera de esas. Porque la gente, bueno, lo desentaría también. Porque la gente, pues, se suele comer bastante el recorrido. Ya sabéis que en las flexiones, pues, lo típico, no bloquear arriba. Es lógico que, pues, no se cuenten. Me duermo. De repeticiones que han sido parciales. Es decir, las que no han sido completas. Y ojo, eso me parece cojonudo. Eso es tan estupendo. Y ahí considero que, bueno, pues es válido decir que una... Bueno, el problema con esto es que él da a entender como que, como viene de mí, es culpa mía. O sea, como lo del cero, cero, es de algún vídeo mío y tal, de los récord y hazañas y tal. Ahora resulta que es culpa mía que haya gente que ponga en los comentarios a la gente cero, cero, cero. El problema es que yo nunca jamás he fomentado eso. Nunca he dado a entender ni les he dicho a ustedes que vayan a los comentarios de la gente a ponerle cero, cero, cero. Yo simplemente hago un vídeo en un contexto de un vídeo de humor, de un vídeo de parodia, en el que aparece gente haciendo malas repeticiones. Y yo digo, hizo cero repeticiones y luego se ha formado como el meme y tal. Pero yo nunca he fomentado ni he incitado a la gente a que cada vez que vean a alguien haciendo cero, pónganselo en los comentarios o díganselo en un mensaje. Al revés, es algo que yo en varios vídeos he dicho que por favor no lo hagan y he incitado a lo contrario. Vale, es gracioso lo del cero, es un meme y tal, pero no es algo para irle poniendo a la gente en los comentarios de sus redes sociales personales. Porque es un poco falta de respeto. De hecho, mi posición al respecto de eso es que no le pongan, les pido si quieren mi consejo, que no le pongan nunca a nadie ningún comentario negativo de nada. No solo de cero, de nada. Si tú ves en una red social algo de alguien que no te gusta, pues no le des like, no le des bola, pero tampoco le pongas el comentario de vaya mierda o esto tal. Si acaso, si es algún debate, alguna opinión y tú no estás de acuerdo, pues puedes darle tu opinión siempre con respeto y tal. Decirle, oye, pues yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. No, argumentar y tal. Eso me parece perfecto y me parece que es bueno y es positivo. Pero nunca pongan comentarios de esto es una mierda o eres gilipollas o tal o cero repeticiones o palesténico de mierda. Eso es algo que yo nunca jamás haré y que no quiero que ustedes hagan tampoco. Si aceptan mi consejo, les digo que no lo hagan jamás porque lo único que hace eso es que tú mismo seas un poco más tóxico, tengas una actitud tóxica de estar poniéndole mierdas a la gente. Y además a esa persona también le generas como un malestar por haberle puesto eso porque, joder, siempre molesta que te pongan comentarios tan negativos y tan despectivos. Entonces, mi posición al respecto siempre ha sido eso. Y yo hago un vídeo en un contexto de, oye, esto es un vídeo de humor, una parodia. Digo, sé que este hizo cero, es un famoso que nunca jamás sabrá ni quién coño soy yo y da igual y nos reímos un rato y ya está. Pero no voy a ir al Instagram de esa persona a ponerle jajaja cero cero vaya mierda tal. Porque no es lo que yo pretendo ni es lo que quiero dar a entender, ¿vale? ...nula, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que en la calisteña, ¿vale? En la calisteña, de hecho, como dice él, que lo está diciendo realmente, es que lo que yo pretendo de fondo con ese vídeo parodia y esa risa es fomentar un poco que ustedes o los que me sigan o los que vean los vídeos hagan un poco mejor la técnica de los ejercicios y hagan un poco mejor el rango de movimiento y sean conscientes de que en muchos contextos hacerlo un rango incompleto, hacerlo mal o hacer la técnica mal, pues puede ser perjudicial, ¿vale? Aunque en algunos contextos también puede ser beneficioso. Eso es realmente lo que creo que puede salir bueno del tema de cero cero y que creo que ha funcionado, que mucha gente se ha dado cuenta de que hacer rango de movimiento completo es mejor. De hecho, por ejemplo, el propio Bilbo, el de Bilbo Team, tenemos el caso contrario. Aquí, Jim Roca obviamente está ardido porque subió un vídeo haciendo dominadas y mucha gente le puso cero y le molestó y entonces hace este desahogo. Pero, por ejemplo, Bilbo le ha pasado también que le han puesto mucho lo de cero y tal y se lo han dicho y yo he hecho alguna parodia con sus flexiones o lo que sea y él ha sabido tomárselo con humor y sacar el lado positivo y a partir de ahí ha hecho vídeos haciendo cosas realmente impresionantes, como por ejemplo las flexiones a pino esas con rango ultra completo que muchos de nosotros ni las podemos hacer y él ha dicho, ah, con que me critican mi rango de movimiento, ah, con que no lo hago completo, pues ahora vas a ver rango completo y saca un vídeo haciendo un récord de flexiones ultra mega profundas y a la gente le gusta y le genera visitas y le va mejor y es mejor para su entrenamiento, es mejor influencia para los demás y todo genial y sale el lado positivo del humor que no sé si Jim Roca lo sabrá, pero siempre el humor es humor y no estás, porque hagas humor de algo negativo no significa que estés fomentando esa cosa negativa, sino que siempre del humor se puede sacar el lado positivo. Pero qué pasa, que para tocar la puta polla a la gente que sube sus levantamientos y sus series y sus entrenamientos a las redes sociales, como podría ser yo, o como podría ser cualquier otro youtuber, como yo que sé, Tony G Fitness o yo que sé, me da igual, Strongman Tarraco, bueno, el que sea, ¿vale? O Jesús Varela mismamente, pues a esas personas, para tocarles la puta polla, también se les pone lo de cero cero stone, ¿vale? Que voy a decir ahora, es como una especie de mensaje para Geray, ¿vale? Y Geray, amigo, entiendo que tus intenciones con esto, en un principio, sean buenas, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo he dicho, ¿no? Yo también considero que es importante realizar un rango completo de recorrido y más si es una competición, pero gracias a esto del cero 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 cero, la gente se moza de la calistenia y básicamente, pues hay un montón de peña, ¿vale? Que sí, que sé que tú no te lo vas a creer vas a empezar a decir, pues no sé, Roca, yo no he visto a nadie, ¿vale? Me suda la puta polla, ¿eh? Como diría un rumano recién llegado a España, me lo suda Pero es así, porque yo personalmente conozco un montón de gente pero un puto montón de gente, un huevo y parte del otro de gente que se moza de la calistenia por este tipo de cosas Es que él mismo lo dice ya, ¿no? Un montón de gente se moza de la calistenia Y es que es lo que él dice, ¿cómo que un montón de gente? ¿Qué montón de gente? ¿Dónde has visto eso? Un montón de gente se mofa de la calistenia ¿Quién? ¿De qué se mofan? Y encima dice que se mofan porque ponen lo de cero ¿Hola? ¿De dónde te sacaste eso, tío? Es que él mismo, antes de que yo lo diga, ya sabe que lo voy a decir Pero es que es la verdad, tío, yo no me puedo inventar cosas Un montón de gente se burla de que tal ¿Hola? Porque ¿quién coño es un puto niño de 50 kilos que no se hace una puta mierda en nada para ir, por ejemplo, a Jesús Varela a decirle que su rango de recorrido está incomplente? Bueno, eso es lo que le puse en un comentario, ¿no? Que eso es la falacia ad hominem Que es que porque el que lo escriba sea un niño de 50 años De 50 años, de 50 kilos No significa que no tenga razón Si las hiciste mal y te lo pone un niño de 50 kilos El niño tiene razón Por mucho que espese 50 kilos Tiene razón Y si te lo pone un viejo de 60 años también tiene razón Y si te lo pone Ronnie Coleman también tiene razón Sí que es verdad Que sería mejor que le pusiera un comentario educado En plan, oye tío, me parece que no hiciste el rango completo Lo podrías hacer mejor Mucho mejor eso que ponerle 0-0-0 Que yo repito que yo no estoy de acuerdo con que le pongan 0-0-0 tampoco Me parece mal Pero bueno, que es una falacia Porque da igual que lo ponga un niño O que lo ponga yo O que lo ponga Pepe O que lo ponga Juan Si tiene razón, tiene razón Y si no tiene razón, no tiene razón, ¿no? Llega a poner esto del 0-0-0-0 Incluso para cosas que están bien Por ejemplo, si yo subo una serie de dominadas Que bueno, os voy a dejar por aquí Una serie de dominadas random Que hice el otro día, ¿vale? Que me hice 15 maravillosas repetidas Me hace gracia porque A lo que está diciendo ahora De que te lo ponen aunque lo hagas bien Hola, Jims Roca Se supone que eres el rey de los troles Del fitness y tal Y acabas de descubrir lo que es un troleo Es la primera vez que ves lo que es un troleo Te están troleando, tío Las hiciste bien Bueno, medianamente bien Y te están poniendo 0-0 para trolearte ¿Por qué será? A lo mejor como te expliqué en otro vídeo Tú te ganas un poquito que te hagan esas cosas Porque si tú llevas Tres años en YouTube Subiendo vídeos Troleando a todo el mundo Insultando a todo el mundo Tratando mal a todos los youtubers fitness Dejándolos por los suelos Encima con insultos y tal Ahora a ti te trolean un poquito Y te arde Te arde que te digan 0-0 Joder, tío Pues qué piel más fina Porque cuando tú lo haces Parece que no te molesta mucho Que llevas tres años subiendo vídeos Insultando a todo el mundo Y ahora de repente te ponen 0-0 Y estás ardido Pues yo extiendo los brazos del todo Paso la barbilla por encima de la barba Y pues aún así la gente me pone Joder, tío Es que has hecho 0 repeticiones ¿Cómo que he hecho 0 repeticiones? Eso es imposible Yo he hecho 15 repeticiones O sea, me parece una soberana estupidez Y que sí, vale Que en alguna repetición El troleo Y curiosamente el keeping Es algo que incluso el propio Pobre Explosive Realizaba cuando se preparaba Para el récord del mundo De la dominada más pesada Que vamos Alguien que según la gente de la calistenia Haría 0 repeticiones de dominadas Pues esa persona consiguió Un récord guinness Y me acuerdo, gente Me acuerdo Cómo la puta peña Le ponía a Pobre Tus dominadas están mal, tío Esas dominadas no cuentan, tío Esas dominadas no valen, tío Es que estás haciendo keeping, tío Es que eres un mierda, tío Es que si fueses a unas oposiciones Te las darían por nulas, tío Bla, 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 bla Es que eso es verdad En realidad, o sea, vale Las dominadas que hacía Power Explosive Para el récord y tal Pues dentro de las normas Que le pusieron a él Para conseguir ese récord Pues serían válidas Pero realmente Lo que dice la gente es verdad En unas oposiciones No serían válidas Porque él hacía Hiper extensión de cuello Para llegar O sea, él llegaba arriba Justito con el cuello Hiper extendido Que es algo Que todos hemos hecho Yo, por ejemplo En el último vídeo Que subí haciendo dominadas Las últimas Meto cuello ahí Porque ya no me quedan fuerzas Y tal Pero bueno Si alguien me dice Oye, esas dominadas No serían válidas En una oposición Porque estás Hiper extendiendo el cuello Diría Es verdad Es verdad No sé Es que es verdad Y entiendo que moleste Que la gente te lo ponga Porque te están como Quitando mérito De algo que tú has hecho Y tal Pero coño Si tienen razón Tienen razón Si en unas oposiciones No valen Es verdad Y no valen No pasa nada tampoco Porque también hacía Un poco de químico Las rodillas y tal Que bueno Obviamente tiene un montón De mérito Pero es verdad Que no son tan estrictas Como podrían ser Y no veo cuál es el problema De que alguien te lo diga Sé que molesta un poco Porque joder Es como Vale, vale Tranquilo y tal Pero Si es verdad Es verdad Otra cosa que me hace un montón de gracia Es lo que comenté antes Él me está achacando Como que yo en mis vídeos Fomento Ese odio Esos comentarios negativos Como que Por mi culpa La gente va luego A comentar y tal Y él lleva Varios años en YouTube Subiendo vídeos Insultando a todo el mundo Que si alguien Ha fomentado odio en YouTube En la comunidad fitness Y ha fomentado Que la gente se burle de otros Y ha fomentado Críticas negativas y tal Ha sido él A mucho antes que yo Y en muchos más vídeos que yo La verdad No sé que viene él a criticar En ese sentido Me parece un poco hipócrita Que él me critique Como que yo estoy fomentando eso Por decir Cero, cero, cero Y él sube vídeos Diciendo que este es un gilipollas Que este es un subnormal Que el otro es un mierda Que el otro es maricón En algunos vídeos antiguos Que iba hasta por ese camino Es como Bueno tío Pues Si tú me vas a criticar a mí por eso Pues cuidado Échate un ojo a lo que has hecho tú Durante muchos años Sí Porque tú Cuando le dices calisteña a alguien Lo primero que piensa esa persona No es en estar súper fuerte Gracias a hacer ejercicios Con el propio peso del cuerpo No Cuando tú a alguien le dices calisteña Lo primero que se le viene a la cabeza Es un chaval flaco De 50 kilos Que parece un puto náufrago Y que se hace dos trucos Y se piensa que es más fuerte Que todo el mundo ¿Vale? Y eso es lo mismo Que comentamos en otra ocasión También Que es lo del tema De los principiantes Pues sí Si miras la calisteña Y te fijas En la gran mayoría De principiantes De gente que lleva poco tiempo Pues obviamente Son personas Que suelen ser delgados Que no tienen mucha fuerza Que hacen un par de cosillas En la barra y tal Pero es que pasa lo mismo Con el gimnasio Yo si realmente pienso En la imagen que tengo De la gente en el gimnasio Pues gordos, sudorosos Haciendo cardio Y gente haciendo ejercicios Con las mancuernitas súper pequeñas Y gente súper floja Y fofa Haciendo las máquinas Con dos platitos ¿No? Pero porque son principiantes Y porque luego después Está gente más avanzada Que tiene más fuerza Tiene mejores físicos Y todo Pero si te vas a fijar En los principiantes Pues sí Es así Es que es la verdad Pero es que En todos lados es igual Tú vas a un sitio Y la gran mayoría de gente No es la gente avanzada Y cracks La gran mayoría de gente Son los principiantes Como en vuestra burbuja De calisteña perfecta Y ahí pues no os enteráis de nada Pero os aseguro Que la gente se mofa de vosotros Y esta es una de las razones De que coño Es que es absurdo Que alguien le vaya A decir a Jesús Varela Que hace cero 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 Que además Esa es otra cosa Es gracia Porque todo el rato Pone el ejemplo De Jesús Varela Que es Bilbo Y es alguien que se lo ha tomado Súper bien Luego ha subido vídeos Haciendo bien las flexiones Ha subido vídeos Haciendo rango de movimiento Súper completo Y en plan de buen rollo Que yo he hablado un montón Con él por Instagram Y súper bien ¿Sabes? Y hasta creo que le ha gustado Y hasta creo que le ha gustado el tema Y le ha servido Y le ha servido para hacer nuevos vídeos Y nuevas ideas y tal Y genial Y él pone todo el rato el ejemplo Como si fuera alguien Que está sufriendo en la casa Llorando Por el tema de las cero repeticiones Una cosa es hacer realmente cero repeticiones Y otra cosa es hacer una repetición nula Porque hacer cero repeticiones Queridos amigos Es estar sentado en tu puto sofá Sin hacer nada O sea El equivalente a hacer cero repeticiones Pues es una grandísima Kiritoyes ¿Vale? A ver Pero es que es un chiste Es un meme Es una frase graciosa Él se lo está tomando súper literal De hecho Yo tengo un vídeo Que se llama Sirve de algo hacer cero repeticiones Y explico Qué beneficios puede tener El rango parcial De movimiento Hacer repeticiones parciales Y tal Y lo explico largo y tendido De las diferencias Entre rango completo Rango parcial Para qué puede servir una cosa Para qué la otra Pero es que lo de cero cero Es un chiste Es un meme Un mundo En el que alguien pueda subir Una puta serie A su Instagram O algún levantamiento A su Instagram Y que no haya Veinte putos maricones Diciéndole gilipolleces El insulto de maricones Ya Se quedó un poco ahí Como en 1983 Más o menos Pero bueno